¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán New York Yankees y Los Ángeles Dodgers por el juego 4 de la Serie Mundial hoy martes 29 de Octubre? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Los Dodgers vienen de ganar a los Yankees 4 carreras a 2 y eso marca su tercera victoria consecutiva, los Yankees saben que ya no tienen margen de error y están obligados a conseguir el triunfo. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a las 6 pm, Ecuador, Colombia y Perú 7 pm. Bolivia, Venezuela y Paraguay a las 8 pm, Argentina, Uruguay y Chile a las 9 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Fox Sports, ESPN y por IBC. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. El juego 4 de la Serie Mundial nos trae un partidazo entre los Yankees y los Dodgers.